¿Qué tal amigos? Yo soy Carolina García y los invito a suscribirse en Patria247 y activar la campanita de las notificaciones. Vamos comenzando con la información, pero antes quiero recordarles que en pantalla va a aparecer nuestro número telefónico para que nos puedan contactar a través de Telegram y nos hagan llegar sus denuncias ciudadanas o nos compartan cualquier tipo de información que ustedes gusten que nosotros investiguemos. Vamos pasando con esto y es que resulta que le llevaron terribles noticias al presidente López Obrador. Lo dejaron congelado en pleno Palacio Nacional. Buenos días, de nueva cuenta. Jorge Díaz, del programa Televisión Lánzate, Canal 73 de CNR y 101.1 del Grupo Diurama en Baja California. Vengo de Ensenada y escuchaba yo al ciudadano almirante, al secretario de Marina, acerca del comportamiento de los jueces, acerca de los juzgados, de quienes conforman los juzgados y hay un señalamiento muy fuerte en contra de un diputado federal del 03 distrito de nombre Armando Reyes y tiene que ver con el comportamiento de las invasiones y despojos, tiene que ver precisamente en que también hay autoridades o dependencias como la Conagua que permite invasiones en lechos o la única presa que se tiene en Ensenada está invadida también. Y algo muy importante que le quiero yo plantear y solicitarle, que tome acciones y que se llame a cuentas aquellos funcionarios que se han prestado a la corrupción y que ya quiero que este país ya no tenga los apellidos de corrupción e impunidad, que se vive en Baja California, que se vive en Ensenada. En el tema de la salud, falleció hace poco una joven porque no le pudo presentar al Seguro Social una constancia de que estaba en la escuela por motivo de la pandemia y eso no le permitieron y ella falleció. Entonces, este tema es lo que le quiero yo pedir a usted, que en Baja California vaya y ponga orden en estos funcionarios porque cada día hay más invasiones, más despojos y pareciera que están al servicio, en este caso de un diputado y en otros casos ya muy señalados incluso, de que no pasa nada en Baja California, que no hay la aplicación de la justicia en Ensenada. Yo le quiero preguntar a usted si va a tomar acciones determinantes y contundentes en este tema. Sí, y además digo a los ciudadanos de Baja California que ahora tienen un arma muy poderosa en sus manos, la credencial del elector, hay que usarla, hay que usarla. ¿Eso sería el premio o te castigo si hiciste o no hiciste bien las cosas? Eso es para tener buenos gobernantes, porque el pueblo se equivoca menos. Los caciques, los tiranos se equivocan por completo, el pueblo se equivoca menos. Entonces, hay que votar, hay que participar y ya no darle la confianza a quienes no la merecen. Entonces, el ciudadano tiene las riendas del poder en sus manos y ahora que dices Baja California y van a haber elecciones, bueno, vamos, todos, pero en el país, que nadie se quede sin participar, vamos a votar, todos, a votar para tener buenas autoridades. Esta última que tiene que ver con la vida del ser humano, usted ha estado ahí, lo he entrevistado yo allá en Ensenada más de dos ocasiones cuando ha estado de gira y el tema de la salud, he conocido casos en que gente de Baja California, de Ensenada, de San Quintín inclusive, que usted lo conoce, estuvo ahí también, fallecen las personas porque no hay especialistas allá, no hay especialistas y tienen que viajar a la Ciudad de México, tienen que ir a Guadalajara, tienen que ir a Sonora y esto es preocupante. Y el otro tema es precisamente funcionarios que ya se enraizaron y usted dice algo, hay que estar ejerciendo el Estado de Derecho, no el Chueco. ¿Usted lo va a hacer allá en Baja California? Sí, siempre. Y le digo una cosa en cuanto a la salud, qué bien que trata el tema. Primero, para enviarles un saludo y mi reconocimiento a todos los ciudadanos de Ensenada, porque actuaron de manera fraterna, solidaria. Era el municipio con más extensión territorial en el país. Fíjense, pertenecer a un municipio, por cierto, aquí el general Sandoval nació en Ensenada, un municipio que tenía ese gran orgullo de ser el de mayor extensión territorial. La gente de Ensenada siempre vio con buenos ojos a los de San Quintín, que por lo general son migrantes, que llegaron a trabajar, a buscarse la vida a San Quintín y progresaron y están saliendo adelante, pero viven más lejos, apartados. Pues ahora se decidió, y esto es importantísimo, que San Quintín pase a ser municipio. Ya San Quintín es municipio y ya Ensenada no es ahora el municipio con más extensión territorial. No es Mulejé en Baja California Sur. Es que también Ococingo fue muy solidario y del territorio de Ococingo se hicieron tres municipios. Entonces, pero hablando de San Quintín… Y de la salud. Y de la salud. Y podemos hablar también de la seguridad, que es un asunto importante. Sexto lugar mundial en Ensenada en tema de inseguridad. Sí, en el caso de salud estamos ampliando el hospital del INSS Bienestar y ampliándolo no sólo en obra civil, sino en especialidades, que eso es muy importante. Entonces, Zoe Robledo, que nos está escuchando, me tiene que decir que ya se terminó, porque quiero ir, una vez que pasen las elecciones, a inaugurar la ampliación. Y acerca de seguridad, ahí tenemos un cuartel de la Guardia Nacional en San Quintín. Entonces, vamos a seguir ayudando y no hay privilegios para nadie, cero corrupción, cero impunidad. Y un saludo a toda la gente de Baja California. Hace 60 años que no se construye un hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social en la ciudad y Puerto de Ensenada, importante lo de San Quintín, pero hace 60 años que no se lleva a cabo obra hospitalaria en esa zona. ¿Cree usted que se pueda, al siguiente ejercicio fiscal en el presupuesto, lo puede solicitar usted también? Vamos a pedirle a Zoe que nos conteste, porque estamos también en vísperas. Entonces, ahora sí que la frontera es muy frágil, pasando las elecciones te invitamos a que vengas acá de nuevo. Ya, ahora sí, ya me voy. Es que si no, no va a haber desayuno y tengo que ir el otro acto, lo tengo a las 11. Lunes. 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 Además, vamos a hacer una evaluación en el aeropuerto Felipe Ángeles, que va muy bien, y el día 21 de marzo del año próximo inauguramos. Es el más moderno aeropuerto que se esté construyendo en el mundo en este tiempo, que se está haciendo en un tiempo récord y con un costo mucho, muy bajo, me refiero a lo económico, al presupuesto y con mucha calidad. Esto gracias a los ingenieros militares. Pero vamos, de todas maneras, a hacer una supervisión del aeropuerto de Felipe Ángeles. Bueno, pues ahí está. Este es el fuerte mensaje que le llevaron el día al presidente López Obrador en conferencia de prensa. Afortunadamente las cosas se están cambiando. Afortunadamente el presidente le está apostando por precisamente rescatar, invertir y ayudar a las comunidades que habían sido olvidadas y pisoteadas, que no se habían volteado a ver, como lo decía el reportero, en más de 60 años. ¿Cómo es posible que pasen 60 años y que no se esté moviendo ni un solo dedo en materia de salud? Que no se haya movido en estos años un solo dedo en materia de salud en todo Baja California. Pues bien, con esto concluimos. Yo soy Carolina García de la Unidad de Investigación de Patria 24 7. Suscríbanse a nuestro canal, activen la campanita para que estén al pendiente de los contenidos que generamos para todos ustedes. No se olviden de dejarnos su opinión en los comentarios y seguirnos en nuestras redes sociales.